Hemos hecho un panel solar casero tan poderoso que hemos conseguido que funcione de noche. Ven a verlo con nosotros. En nuestro video anterior pudiste ver toda la fabricación de un panel solar casero. Fue completamente construido desde acero, usando solo elementos que puedes encontrar en cualquier hogar. Incluimos incluso los diagramas de conexión para todo el panel. No te vamos a mostrar ahora el proceso completo de desarrollo. Si estás interesado en ver todo el proceso, puedes hacer clic en el enlace de la descripción para ver el video completo. Después de construir el panel, lo sacamos afuera para probarlo. Aquí conectábamos el cuadro eléctrico con el panel solar. Y como pudieron ver en el video anterior, funcionaron todo tipo de máquinas durante el día. Si no vieron ese video, lo tienen en los enlaces de la descripción. Y después de las pruebas durante el día, nos preguntamos cómo funcionará el panel de noche. Así que esperamos a que se hiciera de noche. Ese día tuvimos suerte y tuvimos luna llena. El mejor momento para probar el panel. Reorientamos el panel para aprovechar al máximo la luz lunar. La luna refleja, según la ciencia, el 12% de la luz solar que recibe. Esperamos que con eso el panel solar pueda generar algo de energía. Vamos a conectar este panel de luz que hemos fabricado en nuestro taller. Está compuesto de 15 lámparas LED de 18 vatios cada una. Vamos a conectar las luces. ¿Funcionará? ¡Funciona! ¡Madre mía, parece de día! Ahora, además, el panel se está retroalimentando con la energía que genera la luz proyectada por los focos. Observamos que en la salida seguimos teniendo 200 días de la luz. En la salida se está retroalimentando con la luz de la luz. Además de las luces, podemos enchufar sin problemas este compresor de aire. Con esto, concluimos que, mientras esté despejado el cielo y haya luna llena, este panel solar seguirá funcionando también de noche. ¡Hora de apagar el conmutador! ¡Hora de apagar el conmutador! Gracias a todos nuestros miembros. Gracias a todos nuestros miembros. Recuerda que puedes hacerte miembro para seguir apoyando nuestros vídeos. Gracias por vernos.